y ahora les quiero mostrar cómo hice este modelo tengo aquí los ojitos tengo aquí los lentes y el efecto que le di de los ojos como que cerraditos corte otra pieza más de foamy en color amarillo y lo único que voy a hacer va a ser pegarlas en esta parte de acá estos moldes para los tres modelos que les estoy mostrando se los voy a dejar junto con los moldes completos de los dos dulceros de los modelos que tengo acá incluso este también que tengo acá que es el más sencillo este no tiene ningún problema porque es únicamente un ojo un lente este también se los voy a dejar junto con los moldes y bueno continuamos entonces lo que hice fue pegar estas piezas amarillas aquí donde ya marqué se fijan está marcado aquí cuando pasen sus dibujos a la pieza de foamy cerciórense y háganlo delineando todos los detalles para que se vayan basando cuando peguen las piezas sobre el detalle que viene ya en el molde aquí ya tenemos nuestros ojitos antes de haber pegado esto tenemos que marcar los ojos en color café lo único que vamos a hacer es aplicar silicón en toda la orilla y pegamos los lentes encima pues así es como nos queda este modelo de ojitos finalmente lo que hice después de delinear con plumón gris todo el contorno de los lentes entonces con el plumón amarillo remarqué esta parte de la pieza amarilla y así nos quedó aquí tenemos ya los dos modelos de lentes y ahora les quiero mostrar como fue que hice los ojos de este Minion tengo aquí los ojos en color blanco y recorte unas piezas en foamy morado si se fijan aquí ya tiene marcado el dibujo y lo único que voy a hacer guiándome con este dibujo primero voy a remarcar lo que son los ojos en este caso este Minion tiene los ojos como grises aplicamos un poquito de silicón pegamos primero esta pieza y continuamos con las otras dos piezas esta va en esta parte de acá y ahí ya las tenemos pegadas y finalmente lo que vamos a hacer va a ser pegar los lentes encima de esta pieza y así es como nos quedan ya los ojitos finalmente con el plumón morado lo que vamos a hacer va a ser remarcarle el contorno de esta pieza y de esta pieza y así nos queda ya nuestros ojitos aquí tenemos el de un ojo que es muy sencillo únicamente pegué el lente sobre la parte blanca le delineé el ojito y el contorno del lente y así nos quedó aquí tenemos ya los cuatro modelos de ojitos para que ustedes elijan los que más les gusten a mí en lo personal me encanta este personaje porque podemos jugar con las expresiones y podemos inventar lo que queramos se van a ver siempre muy divertidos ok pues ya que tenemos los ojitos ahora vamos a proceder a pegarlos a nuestro dulcero justo en esta parte de acá es donde voy a pegar los ojitos aplicamos un poquito de silicón y pegamos los ojitos aquí y ahora tengo aquí una pieza en foamy negro esto es lo que va a hacer el soporte de los lentes y lo que vamos a hacer va a ser pegarlo alrededor de nuestro bote simplemente aplicamos silicón y pegamos alrededor alrededor y bien amigas así nos queda ya con sus lentes y finalmente vamos a proceder a pegarle la boquita aquí tengo el molde la pieza ya recortada en foamy blanco si se fijan aquí tiene remarcado los dientes la lengua y lo que hice fue con plumón negro marcar lo que el espacio que queda entre los dientes y la lengua y la lengua la remarqué con plumón en color rosa y aquí les puedo dar dos opciones la más sencilla es aplicar un poco de silicón y pegar la boquita de esta manera si quieren que se vea un poquito más perfecta su figura lo que vamos a hacer es poner aquí la boquita donde queremos que vaya pegada y con un lápiz vamos a marcar todo el contorno de esta pieza tenemos aquí un cúter esto es una navaja y lo que vamos a hacer es recortar justo donde marcamos con el lápiz vamos a recortar toda esta pieza con el cúter vamos a ir cortando todo alrededor una vez que ya recorte esto con el cúter retiro la pieza y lo que voy a hacer va a ser acumular esta pieza en el espacio que nos quedó simplemente aplicamos silicón y pegamos esta pieza en su lugar la pegamos muy muy bien y si se fijan ahí ya se ve como que más real más original y así es como nos queda ya nuestro dulcero lapicero de Minion y ahora les voy a explicar como fue que hice este dulcero de Minion morado tengo aquí ya el bote como les mostré hace rato ya tiene el trajecito pegado con su escudo tengo aquí los lentes que les mostré como hacerlos hace rato y lo que vamos a hacer va a ser pegarlos en esta parte de acá aplicamos un poquito de silicón y pegamos los lentes aquí tengo aquí una pieza de foamy en color negro y lo que voy a hacer va a ser pegarla alrededor de mi bote aplicamos silicón y finalmente vamos a pegar los dientitos tengo aquí ya la pieza en foamy blanco y aquí lo que vamos a hacer lo mismo que hicimos en el otro de un cero lo que vamos a hacer va a ser marcarle con el lápiz vamos a marcarle un punto acá y un punto acá vamos a cortar con el cúter y sobre esa rayita que nosotros ya marcamos vamos a cortar con el cúter nuevamente ayudándonos con el cúter vamos a cortar sobre esa raya que marcamos así aquí estamos ya abriendo espacio para poder meter los dientitos con la ayuda de las tijeras vamos a hacer esto si se fijan aquí ya abrimos el espacio y ahora lo que vamos a hacer va a ser meter los dientes en esta parte ahí están metidos nuestros dientitos y una vez que ya los acomodamos lo único que vamos a hacer va a ser asegurarlos con el silicón por esta parte de acá aplicamos un poquito de silicón acá y aseguramos los dientitos con el plumón negro permanente vamos a darle el terminado a los dientitos simplemente marcando la separación entre unos y otros para que se noten un poquito más y así es como nos queda ya nuestro Minion morado finalmente lo que hice fue recortar un pedazo de papel china en color morado y lo metí en el bote obviamente aquí van a ir los dulces junto con el papel de china esto simula hacer el pelo de nuestro Minion pueden hacerlo así o pueden hacerlo como hice este con un solo ojo es el mismo procedimiento los dientitos y todo y también un pedacito de papel de china y lo acomode como si fuera el pelo de nuestro Minion podemos hacer también este otro modelo que es con los ojitos que les mostré hace rato y la boquita únicamente se la remarqué con plumón negro y con un poquito de pintura acrílica blanca le hice los dientitos bueno esta es la técnica espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima hasta pronto oh y